Y estamos ya con nuestra compañera Yulisa Rivera, ella se encuentra en el velorio del profesor Julio Pacheco para que nos pueda dar los detalles y lo que queremos saber Yulisa es en principio confirmar la relación de parentesco entre el profesor y la presidenta Dina Boluarte porque en 2024 ha señalado que sería su primo y de hecho hemos escuchado declaraciones de algunos familiares que confirman esta relación, que eran familia, pero también hay otra investigación de la encerrona que señala que era su sobrino, entonces queremos saber si es que ellos han podido manifestar algo sobre el tema Claudia Pamela, efectivamente esta mañana hemos conversado con dos familiares del profesor Pacheco una con la concuñada y la otra persona con el suero la concuñada pues en un primer momento ella dijo que no tenía información si es que había algún grado de consaguinidad con la presidenta sin embargo el suero sí salió y él sí ha confirmado que hay un lazo entre la madre del profesor con la presidenta Dina Boluarte sin embargo no ha confirmado aún qué tipo de lazo tiene en este caso pero lo que sí tenemos que comentarles también a esta hora de la mañana es que ya llegó por ejemplo el vehículo de la funeraria ya están retirando también partes de lo que adornaban, el féretro y tenemos entendido que a las 7 y media aproximadamente va a ser trasladado hacia un colegio en el distrito de La Molina colegio donde trabajó aproximadamente 3 años como profesor de comunicación y algo que también vamos a corroborar la información el día ayer nuestra compañera conversaba también con la esposa y otro familiar donde ellas negaban rotundamente lo que había dicho el ministro del interior que él indicaba que este asesinato, este crimen tendría que ver pues con un litigio de un terreno entre sus familiares la familia, la esposa, negó esta mañana hemos conversado con el suero y el suero pues ha dado una versión un poco distinta lo que él ha mencionado que efectivamente el profesor estaba en litigio con unos sujetos que aparentemente le habían estafado pero era un terreno que le pertenecía a él y también a sus dos hermanos tenemos las declaraciones del suero compañeras vamos a escucharlos ayer hablé rápidamente con usted me decía que no había recibido ningún tipo de amenaza ni un problema de litigio, ¿verdad? no, no, no no había amenazas contra el profesor eso para que quede claro no, no, no había el problema de litigio me contaba ayer que era un problema por una supuesta estafa de un terreno que tenían en el cercado de Lima, ¿no? algo de eso es cierto pero ahí tienen los documentos ya lo tienen la policía que está investigando ya tiene todo ese tipo de documentos pero si había un juicio no entre familiares sino contra otras personas claro, eso está mal informado para que quede claro claro, porque ahí dicen el ministro había dicho que era entre familiares entre hermanos, primos y eso está mal informado el ministro ahí ¿cuál es la información exacta entonces? ¿con quiénes serían? ese problema es de acá nada más con unos este unos supuestos dueños que han hecho unos documentos fraguados sí, unos fraguados, ¿no? que han hecho ¿ustedes son facilidades también de la presidenta? ¿Viná a volvarte? ¿se comentó eso? no, nosotros no ¿el profesor? ¿familiar lejano? sí, sí tienen familiar lejano lejano lejano, o sea, sí tienen conexión con la familia Cegarra digamos ¿en qué estado lejano? ¿son tíos, primos? ya, yo sé que la mamá de profesor es este su apellido Cegarra, ¿no? Cegarra entonces por ese lado tienen un paréntesis ¿alguna vez había un acercamiento con la profesora? no, no, no para que quede claro el tema del problema legal para que le explique por favor bien es un problema que no es entre no, no, no está descartado prácticamente ¿y estos sujetos estafadores le amenazaron al profesor en algún momento? bueno, yo eso no tengo conocimiento si lo han amenazado pero no hay nada de ¿hace cuánto tiempo está en litigio con estos sujetos? creo que son hace poco nomás ¿pero no hubiera ningún tipo de amenaza? ¿no han llegado acá a amenazarnos? ¿a planarles? no, no él desarrolló su vida contra el creador entonces sin amenazas a ver, me parece que hay unas cidas y vueltas en la confirmación del parentesco es que no son familia directa entonces no podrían decir si es que efectivamente cuál es el vínculo pero de que hay una relación lo hay por el apellido y por el lugar en donde nacieron tanto la madre de la señora presidenta Dina Boluarte como la madre del profesor bueno, más allá de hecho es más allá de eso lo importante aquí es que hay una víctima más producto de la inseguridad un sicario que llega y abre fuego en un colegio y que expuso miren la cantidad de niños que estaban saliendo a una actividad en los exteriores del colegio Yulisa en el punto a un velorio ya nos has dicho alguna de las actividades que van a continuar ¿verdad? se va a llevar el cuerpo a un colegio en La Molina ¿verdad? Efectivamente un colegio donde también le quieren dar el último adiós sobre todo sus alumnos porque como les había comentado él trabajó en esta institución educativa aproximadamente unos tres años como profesor de comunicación y luego de esta despedida en este colegio pues el féretro estaría partiendo hacia Chincha en estos momentos están llegando más familiares Claudia, Pamela como ustedes ven están retirando todo lo que hay en este inmueble y en unos segundos seguramente el féretro hay otra información que nos gustaría que puedas confirmar porque a él se lo están llevando a Chincha porque tenemos entendido su hermana es su prefecta en esa provincia eso también si nos puedes confirmar ellos bueno ya deben radicar algún tiempo en ese lugar gracias por la información a la 7 con 26 por supuesto que vamos a estar pendientes también de la investigación que se tiene que hacer para encontrar a los criminales que asesinaron a este a este profesor